¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay, blanca! ¡Ey! Antes de un partido, no hay que hacer desguardar el músculo. ¡Hola, perro! Ya, la elongación está en tu cuerpo, ni desabora. Antes de un partido, siempre dinamito. Antes de un partido, siempre dinamito. Antes de un partido, claro, con insistencia, y no dan puertas. Pero si no se les manda, en tu parte del rango, ¡Claro, hueón! Ahí, el rango con su arma. ¿Dónde está la configuración? ¿Está en el taller? ¿Cuál? ¿Quién es psicona, hueón? ¡Ya! ¿Qué vas a ver en la casa? ¿Qué vas a ver en la casa? ¡No! ¡Claro! ¡Mira! ¡Mira! Oye, Lupi, ¿esto va a sirve? ¿Vas a ir atador? ¿Vas a ir atador? ¿Vas a ir atador? ¿Vas a ir atador? ¿Y ahora que se le ha ido? Haciendo algo, Boce. ¡Mirad! -¡Mirad! Un surpico! ¡Mirad! 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 ¿Y así? ¿Y el cual no recibió? ¡¡Mirad! ¡Mirad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No está así. Está con esa guaya que es un show. ¿Quién? Sí, con tres. La caja. ¿Todo este? ¿Huelta? No hay. ¡Jajaja! 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 ¿Quién está valiendo? ¿Está con ella? ¡Jajaja! 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 ¿Ninguno reconoció? ¿El de la hermana de los negros? ¿Ninguno reconoció? De quién la vienes? Hay un matrimonio tou animated. ¿Eres una gran semana? ¡Jajaja! ¡Eso está tan... Que comune ya suave? ¡Se squ Brussels! Trae para manos rapack. ¿Se grows? ¡ Sora! ¡ minute de nove! ¡ seconds! Voy a recorrer para hablar así Oye, Reco Reco Pldr D Pr EnSTAS Música La conversa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 5-0, 5-0 5-0, 5-0 6-0 7-0 7-0 7-0 7-0 7-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 7-0 8-0 9-0 9-0 8-0 9-0 10-0 10-0 10-0 10-0 10-0 11-0 Otro y después está jugando chucho más. Nosotras a las cuatro ahí. ¿Cuántos faltan? Mira este, dos más. ¿Los senten bien? ¿Está sin questas? Se fue a dos ganadores. Se fue a dos ganadores. ¿Los senten bien? 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 ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Tray para chinchos! ¡Oh! Quiere que estás desfasado ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es tu hora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Está lloviendo? ¡Está lloviendo! ¡Es Dios! ¡Qué sorpreso te está lloviendo! ¡Te he hecho todo! ¡De bus! ¡No me lo pones! ¡No me lo pones! ¡Vamos a despertarte! ¡Esperate pero! ¡No, no! ¡Pancho! 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 ¡Ven!